Resident Evil 6 No, él no saluda Él es muy tímido, muy... Es muy... muy tímikimikis Él, es tímikimikis Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí Darle un like ahora que estáis a tiempo Compartid el vídeo para que más gente disfrute Y se difunda el vídeo y el contenido Del canal ¿Estamos solos? No te las creo tú, machote Bueno, tenemos la escopeta Y tenemos el rifle de francotirador Sí señor Con 15 balas, una miseria Pero, mira que el fusil es más guapo Mola, mola Está guapo, está guapo Tenemos nuestra pistolilla Cuchillito y la escopetilla Bueno, pues me voy a poner Como dice que estamos solos Voy a abrir la pipa Estamos solos, ¿no? Así que ya estamos con la señorita Elena Que por cierto es zurda Miren la pipa en la mano izquierda Buen detalle No lo sabíamos Bueno, pues vamos a investigar El laboratorio subterráneo A ver que nos encontramos aquí ¿Sabes? Flipa Madre mía Vale Tenemos que ir a esa puerta 12 La puerta número 12 A ver, vamos a ver No hay nada Su puta madre Que te parió Puto cabrón Puto zombie de mierda Susto que me ha dado Hijo de puta Podremos dispararle Es que claro No, no sé cuál es la bala No 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 sé cuál es la bala, gente Son blindadas las puertas Bueno, pues ahí tenemos un zombie Asqueroso hijo de su madre Ah, ¿no podemos romperlo? Qué bien Una piececita de estos Para Quita Ah Esta abre la 112 Ay, la 2, 112 La 12 Que es donde está el bicho Y ese asqueroso Bueno, antes que nada Voy a echar un vistazo Antes de abrir las puertas A ver Esta que es la 2 Vamos a mirar Que aquí hay otro zombie seguro Hostia Esto es de los que explotan, tío Uno que explota Vale, aquí no hay nada más Esta puerta está cerrada A ver esta ¿Esta cuál es? No veo No sé No sé cuál es Tenemos un botón allí Y aquí un archivador Dos archivadores de estos Que se pueden romper Para conseguir objetos Y está la 12 Donde está el capullo Vamos a toquetear aquí Vamos a mirar A ver Que nos dirá que está cerrado Y tenemos que tocar allí ¿Qué número es? La 2 200 Yo qué sé Yo qué sé lo que pone ahí ¿Qué pone ahí, tío? 200 no sé qué No se ve Bueno Pues voy a poner la escopeta Que dice que estamos solos, ¿sabes? Estamos solos Solitos Estamos solitos Elena Ahí te quedas, ¿sabes? Pusa el botón cuadrado Sí Ah, no, no, no Me he equivocado No Atrás Vamos a ponerle la 12 Espera A ver A ver Si este hombre quiere No quiere, tío Ahí Vamos a ponerle la 12 Ahí Sal, bicho Hostia Si es un científico Ya te la has cargado, tía Deja Deja algo Pa' mí Hostia, tío No tengo suerte No, me he equivocado ¿Dónde está? Va Me voy a gastar munición contigo Toma Toma Hombre ¿Te has pensado tu trapa Que la granada incendiaria Que me va a servir de mucho Bueno, había dos, tío Pensaba que había uno solo No podemos coger nada de aquí Por aquí no podemos ir No Si este hombre va a parar de suelo El pobrecillo no sabe No sabe subir A ver Aquí tenemos el que explota, ¿no? Que va a ser el No sé cuál será Pero vamos a darle caña Vamos a darle caña A ver qué abro Vamos a ver qué vamos a abrir Vamos a meter el ciento Dos ¿Cuál se abre? Mira, ahí tienes, Elena Para que explotes Ella va Qué tiracos ha llegado Oye, Elena ¿Qué haces? Quítate Elena Se ha quedado Se ha quedado pillada Elena, aquí Bueno, el hombre este Ha sufrido lo suyo Joder, macho Vaya celda De mierda Bueno, este cuál puede ser Tiene un cero El 201 Vamos a ver 201 vamos a poner Vamos a poner el 201 Sí, 201 ¿Qué sale de ahí? Vamos a ver qué sale de ahí Ella va a la primera Parece que no hay nadie Munición Coge eso Ah, ¿no puedo coger la munición? Estoy a tope, gente Estoy a tope Estamos a tope A ver Un inventario A ver, me han dicho En un comentario Esto lo vamos a almacenar allí Y ya podemos coger Me han dicho Que no mezcle Cuatro hierbas Me han dicho Que no mezcle Cuatro hierbas Pero no ha jugado el juego O sea, que no sabe exactamente Si se pierden o no Y este es el 212 seguro Yo como tampoco lo he jugado No tengo ni idea Pero Parece que sí que se puede mezclar ¿No? Parece Vamos a poner el 200 210 Claro, 212 no puede ser Lo tengo Sí que lo tengo, machote Lo tenemos Elena, ¿tú no hablas o qué? No, parece que no habla Bueno, gente Ahora que hay aquí un Un poquito de tranquilidad Voy a cambiar A ver si está grabando Así Llegamos 8 minutos Perfecto Venga, vamos a continuar Este bicho Ese bicho no me gusta Vale, tendremos que ir por aquí Pero está cerrada, ¿no? Sí, venudo puzle Cuidado Cuidado con el puzle Vale, aquí tenemos la 12 ¿La 12 es? Sí, la 12 Pero ya sabes cuál voy a pulsar ¿No? La 12 Coge la escopeta Coge munición de escopeta Que me voy a poner la escopeta Voy a pulsar el 12 Tú No te vas a levantar, amigo ¿No? No, parece que no Parece Voy a pulsar el 12 No hay más que meter Los números de las puertas Pues sí Vaya sistema de seguridad Más cutre Ahora, ahí tienes, Elena Deja, deja, deja Este que tiene una bombona, tío Hostia, que se ha congelado, tío Me acabo de cargar al tío Congelando Qué bueno, tío Qué Coño Aquí hay otra puerta Esto va a ser Una plantita ¿Esta cuál es? La A ver, a ver, a ver Leon, tranquilo La 212 Es que no se ve, tío Puede ser a 212 Voy a poner 212 A ver que aparece aquí Ya verás 200 Hostia, 212 no puede ser Coño Porque Estas están abiertas Vale, vale Joder, me había extrañado, tío O sea, 210 no puede ser Vamos a mirar Pues la 201 201 Tiene que ser 201 Ahora sí, esta sí Puedo saltar por aquí Bien 201 La planta Que no me la puedo llevar Cago en todo lo que se me lea No voy a tirar nada De momento Porque estoy viendo aquí Que hay un cofre A ver si podemos guardar cosas En el cofre Vale Este cofre, tío Pues no Punto de habilidad, tío Pensaba que eran cofres Para guardar cosillas Hostia, pues esta hierba ¿Qué hago, tío? La voy a dejar ahí de momento Porque seguro que me ha ganado por culo Por aquí Estos bichos Vamos a abrir esta Que es la Acaba en 0 Acaba en 0 O sea que esto Va a ser Muy entretenido Bien Se abre Venga, Lena Tírale Tírale millas Señorita No le va a tirar Joder Que tirada con la cabeza La ha pegado, tío No me ha dejado ni hacer nada Muy bien, señorita Elena Muy bien Aquí no hay nada, tío ¿Me están tomando el pelo o qué? A ver Esta voy a pedirle a la última Voy a abrir esta Que es la La 12 Vamos a abrir la 12 Vamos La 12 O sea que tiene que ser 0 12 No se ha abierto ninguna Perdona ¿Por qué no se abre, tío? ¿Dónde estás? Aquí, está bicho ¿Por qué no se abre? Ah, ah, ah Que es la 102 Qué mal estás, madriles Es la 102, hombre Es la 102 Joder Joder, estate atento A ver qué sale de ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, Elena Venga Tú la primera, hombre No te preocupes Vale, vale, vale Ya está, ya está Este va a gritar, ¿no? Sí Siempre grita Antes de morir Vale Amigo Hombre, otra hierba, tío Otra hierba No puedo cargar No puedo cargar No carga Bueno, dos hierbas Te puedes quitar, mujer Vale Entonces, ¿esta cuál es? Están los tres números tapados, tío Los tres números tapados Pues nada Vamos a tener que hacerlo A voleo Vamos a meter el 200 No, 210, no 201 No Eh, 120 120, no No, porque ya había probantes Eh, ¿cuál puede ser, tío? 210, 211 No, tío No mal Corregativas, tío Me jodas, eh Me jodas 201 Madre, que lo parió 202 No, 202, no 102 ¿Qué es lo que comunicación? El juego está en modo para un jugador Ah, vale Muy bien Pues si yo no No quiero nada Metemos la 21 Se abre Abre la 21, gente Vamos Vamos Y tenemos dos hierbas por aquí No, no más que estamos solos Vale Investiga el laboratorio subterráneo Interesante La mugre que hay aquí Y la mierda que hay aquí Me parece que no puedo volver, ¿no? Si paso esta puerta Sí, sí, puedo volver Sí, porque la han tirado abajo Para no volver Una silla Un momento Me acuerdo de este lugar Debora no entrará muy lejos ¿Debora? ¿Quién es Debora? No me fío de ti, eh Estás jugando a los cojones ¿Quién cojones es Debora? O sea, que Debora estaba aquí La están interrogando o algo A la señorita Debora Abre Hombre Tanta mariconada ahí De abrir la puerta Despacito ¿Quién me ha salvado? Me ha salvado Si me querida Elena Toma Pero estábamos solos, tío Qué oscuro está esto, colega ¿Qué pasa? Está buscando a Debora, tío ¿Está? Vale Yo voy a muerte, eh No, no, no No me toquéis los huevos, eh No me toquéis los huevos Madre mía, tío Aquí los experimentos Que hacían estos locos Laboratorio No podía faltar un laboratorio, eh Vamos Elena va a tope Ella, como se sabe el laboratorio De pe a pa Vamos a ver Tranquilo, Leon Tranquilo Tranquilo que Aquí tampoco está ¿Y esto? ¿No se puede entrar por ahí? ¿Qué hace? Tranquila Madre mía Estás de duda Mira Ahí tienes tu señal Bueno Mal, tío Le das la cabeza Va a costar Pero le he dado, eh Débora Está por aquí Muy buena gente Un saludo JSB7 Ay, qué grande JB7 Un saludo, tío A ver si jugamos juntos algún día Echamos unas partiditas A ver Munición Ahora sí podía coger esa munición Aquí no limpia mucho, eh La mugre a tope ¿Estás grabando? Claro que estoy grabando Hombre, un saludo Mira, hemos encontrado aquí Que se lo voy a dedicar Este emblema A mí Compa Miero Que lo des Estás tonto ¿Le puedes dar? Madre mía Me voy a hacer gastar una bala, eh Nada Ya me voy a gastar una bala Sí, estoy grabando Hombre Un saludo a un fuerte Y este capítulo Lo he dedicado para ti Y para todos mis suscriptores Hombre Toma Ataca a munición Pero, tío A ver Dale Ahí, ahí Si no está en difícil Hostia Perro Mamón Hostia Y cagando notas Casi me jode a mí la vida Echa un pis, hombre Ahí, ahí Oh Que meadita Esos tiros Qué falsos ¿Por dónde tengo que ir, amigo? Ah, ¿tengo que ir por allí? Pues Vale Pues tenemos que ir por aquí Voy a poner La pipa Mira, patatas Patatas Claro que sí Esta gente se alimentaba bien Sí, sí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Otro baño Este es el de señoras O de señoritas ¿Puedo abrir esta puerta? No ¿Qué voy a encontrar aquí? ¿Qué voy a encontrar otro? A ver 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 ¿Por qué? ¿Por qué huye? Toma, amigo Se te acabó el tiempo de vivir Sustico, eh Oye, tío Se ha comido un montón de balas Y no le ha hecho nada Extraño Pero cierto A ver De aquí salieron notas, ¿no? Estaba aquí Cagando Estaba cagando aquí, eh Pijín Ahí, guarrete Eh, aquí hay algo No sé lo que es Una planta roja Ah, esto sí puedo coger roja La madre que me parió Metemos el inventario a tope, tío ¿Yo para qué quiero una hierba roja ahora? ¿Combinar con qué? Nada Bueno Pues me llevo la hierba roja No pasa nada Toma Yo también quiero romper papeles Eh, a ver Amiga Amiga Elena Eh, por aquí no se puede ir, tío Por esos conductos Vamos a abrir la puerta Voy a poner la escopeta Toma Toma Bueno, gente Un momentito Voy a cambiar de canal Es que no escucho nada Se me ha ido el audio El audio, pero del juego De la tele Todo lo que se me ha ido el audio A ver Vale, que toque aquí detrás Ahora Vale, que lo parió Me toqué los huevos, eh No se me va el audio La clavija ¿Te sabías soltar un poquito? Puta madre Joder, que tiraco se ha llevado, tío Que tiraco ¿Me vas a explicar lo que pasa o qué? ¿Qué va? Me va a explicar nada Vale, aquí tenemos munición de la pistola Esta mujer no nos va a contar nada, ¿no? Su puta madre Que no lo veo ¿Dónde está? Vale, está aquí en la camilla A ver La clavija, tío Me está fallando la clavija Me está fallando la clavija A ver A ver, a ver Vale, aquí no hay nada Tenemos que ir por aquí Joder, tío No lo podéis creer Que está fallando la clavija Y no escucho nada, tío Ahí Ahora sí Madre que lo parió Venga Escopeta en mano Vamos allá Abre la puerta Como Dios manda Que ni nada Ni nadie Hostia Ya tenemos ahí una mutación Mutaciones a la vista No voy a abrir la puerta Bien duro No abro yo esa puerta Ni que me paguen A ver ¿Qué número pone? 201 A ver 201 Vale Vale No nos queda otra que ir ahí Venga Dale caña Alta policía El sistema de cubrirse Es un poco cutre Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Un traguito a café Viendo estos bichos Hace tres días Que estuvo ella aquí Elena Y estamos buscando A la piba esta Que no sabemos quién es Ella sí la conoce A ver Vídeo Ata Feliz cumpleaños Ada Feliz cumpleaños Tío Es el vídeo Del cumpleaños De Ada De Ada ¿Qué me estás diciendo Tío? ¿Eso es Ada ¿En serio? Tío Que asco Se me ha caído Un mito O sea que Ada Es esa guarrería Que salió de ahí Dios Es un mutante Adita Ya sabemos lo que eres Se acabó la grabación Feliz cumpleaños Ada Uf No No creía ¿Qué no creías? No por Dios No, 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 no Tengo la escopeta No, tengo la escopeta Tengo la escopeta Tengo la escopeta Tengo la escopeta Lo que quiera que sea Mejor dicho Menudo ascazo de Ada Hostia, tío Esti No, eh Tía Vamonos, vamonos Por aquí No, por aquí he entrado ¿Podré salir ya? No, tengo que meter el código, tío 201 Tengo que meter el código No sé dónde Pero tengo que meter el código Aquí No quiero hacerlo Pero hay que hacerlo No, eh No os despertéis Estáis muy bien dormiditos Así Vale, hemos abierto la puerta Y aquí tenemos un ascazo de bicho Resuelve los puzzles Qué asco de bicho, ¿no? Uf, uf Qué mal rollo da esto Esto es una especie de ascensor, tío Bueno, creo que hemos llegado A un punto de control Y esto da muy mal rollo Así que, gente Lo voy a quedar en este punto Aquí Lo voy a quedar Con el escropeta en el mano Por si acaso Así que, gente Muchísimas gracias a todos Aquí me quedo con la señorita Elena Hemos conocido que Ada One salió de un Huevo de estos Así que Es una mutación de los zombies Y de un humano Y estamos buscando No sé quién No me acuerdo cómo se llamaba La otra chica No sé cómo se llamaba No sé cómo ha dicho No sé cómo se llama No me acuerdo Mala memoria Lo que sí me acuerdo es de todos vosotros Muchísimas gracias por vuestro tiempo Por estar ahí viendo el vídeo Muchísimas gracias por suscribiros Por estar ahí apoyándome Tenéis que darle un like si os ha gustado Un favorito Un compartir, por favor Para que más gente Vea este juegazo Me vea a mí Y disfrutarlo Y compartirlo con todos vosotros Un saludo muy fuerte Nos vemos en el próximo capítulo De la serie Bill 6 Con la campaña de Leon Y Elena Un saludo Y adiós Que asco de bichos